Esto decía Natalia de Alasota cuando le preguntábamos de su relación con el presidente hace tiempo y actualmente. Hace bastante que no hablo, pero siempre va a ser una relación de respeto y una buena relación. Yo creo que tenemos que empezar a entender que tenemos que tener buenas relaciones, ¿no? Que esta de la grieta, que tanto daño nos ha hecho, esta falta de respeto entre los dirigentes, no nos ha hecho bien, mirá donde llegamos, ¿no? Entonces me parece que la buena relación esta tiene que ser entre todos los dirigentes, de respeto y de diálogo. Cuando se habla de autonomía, ¿no es como tratar de marcar también un poquito la distancia con el gobierno nacional? Bueno, pero es que es una realidad, ¿no? José Manuel de la Sota y Juan Esquiareti construyeron esta autonomía que Córdoba tiene, ¿no? Y esta identidad que Córdoba tiene, que nos da una libertad de votar, ¿no? Esto también es bueno decirlo, de votar una ley si es buena para Córdoba, si realmente es buena para Córdoba, y decir que no si una ley lo no es, y una ley no lo es para los cordobeses. Y esto es un valor para nosotros, yo creo que es un valor muy importante, ¿no? Esta libertad de decidir lo que es bueno o no para Córdoba, que no nos digan que tenemos que votar, ¿no? Que ninguna fuerza nacional nos lo diga, sino que lo decidamos nosotros.